¡Buenos días, gente! Ya estamos aquí un día más en el local de Acuarios 4K, semana número 77, si no me fallan los cálculos, aunque ya no sé por dónde vamos. 9 de esta semana. La bestia. Os dijimos que iban a llegar la semana pasada. Mentira, mentira cochina, volvimos a mentir. Llegan ya mañana, seguro, 100% garantizado, a no ser que... No digo nada, pero sí, llegan mañana. Que los iba a mandar el jueves, pero al final, como era jueves, para no... para curarnos en salud, les dijimos que no los mandasen mañana. Así que nada, o sea, hoy. Así que nada. En el marino de 250 litros, el aiga verde está remitiendo, parece, por arte de magia. Así que nada, perfecto. La verdad es que ha sido enchufar el esquímer y en una semana o dos parece que va para atrás, así que menos mal. En el plantado, esta semana ya lo desmontan, los globitos siguen muy bien. Ahí en la batería de cría, bueno, de cría, de la batería, de todo lo que vamos a meter ahí. La verdad es que está muy bien. En el marino del fondo, los nemos están limpiando la piedra. Esta noche ahora nos repuesta, han vuelto a sacar una puesta. Tenemos ahí los nemitos que los hemos sacado, gambitas. Ahora lo veremos todo un poquito más de cerca. Proyecto de la micro-rambora, o sea, de la rambora brillista, o lo que sean. Ahí sigue bastante bien. Hay que meterle ya el tijeretazo a la tapizante. Proyecto de la micro-rambora galaxy. Hemos traído ahí unas plantas que no sabemos si las vamos a dejar ahí o no, pero bueno, nos las han regalado, así que a caballo regalado, no lo miréis el diente. En el zona paludario, ya hemos estado metiéndole mano a un paludario, por fin, a falta de poner la puerta y el tema de la luz, que ya la tenemos, es enchufarlo y a montar otro paludario. El de arriba lo tenemos que montar, el de abajo está bien. Solo hagan varios, todo perfecto, ya veréis la cantidad de gambas que hay por todos lados. Vamos saliendo un poquito más, hemos traído algunas pintas, algunas tal, así que quedaros y lo vemos. Tiene el proyecto patrocinado por PC, ya sabéis, vuestro patrocinador oficial del canal. Si alguien quiere algo de la página web de la tienda, se puede meter en el enlace que aparece en la descripción del vídeo, www.peces.es. Se mete y en la tienda hay muchísimas cosas y esta semana creo que grabaremos un unboxing o algo parecido. Así que nada, quedaros hasta el final del vídeo y vemos todo más de cerca. Bueno, la bestia, ya la estoy viendo aquí a día de hoy. La verdad es que está muy bien todo, falta que lleguen los Altun esta semana. La parejita de discos, el disco pequeño que había, ha hecho una apuesta con la hembra, así que nada, se ve que se han hecho pareja nueva. Esto es más raro que un perro verde, están pasando cosas raras aquí en el local. Bueno, por aquí tenemos el marino de 250 litros, como ya os he comentado. La verdad es que el alga verde, como ya os he dicho, está remitiendo. No hemos hecho nada, ni hemos introducido otro tipo de alga ni nada, así que va para atrás. Vamos a ver si es definitivo y la conseguimos eliminar. Poco a poco lo vamos a eliminar. Digo yo, a lo mejor no. Y nada, la verdad es que muy bien. El coralero igual, que hay que meterle, hay que cambiarle las lucecitas, cambiarle los leds porque están fundiendo, así que nos va a tocar pedirles nuevos y cambiarlos. En el plantado, poca cosa, la verdad. Lo vamos a remontar ya esta semana, así que no lo vamos a mostrar mucho. Es más algario que el plantado. Los globitos igual, les toca cambio de agua ya porque están... Madre mía, qué asco de agua. A ver si tenemos tiempo y se lo hacemos esta semana. Por no decir que esta tarde me tendría que poner a ello, si me sobra algo de tiempo. Así que nada, ahora lo veremos. Bueno, y aquí la batería de cría, que ya más o menos se está terminando. Como veis, esto todo es de marino y os preguntaréis y cómo va conectado. ¿Qué filtro lleva? ¿Qué skimmer? ¡Ah! Lo tendréis que ver a finales de semana, que subiremos un vídeo sobre esto a finales o el miércoles. No lo sé si va a ser el vídeo del miércoles sobre esto o a finales. Eso ya, decididlo vosotros. Ponedlo luego en los comentarios. Por aquí arriba, como veis, tenemos a todos los alevines de Cauderny. Luz le hemos metido. Luz 6500 Kelvin, normal y corriente. Es fea, pero es que no, como no vamos a tener corales aquí, tampoco pasa absolutamente nada. Luego ya si eso, barajaremos el tema de poder poner pantallitas aunque sean de estas chinas baratillas, para que se vea un poquito mejor y más vistoso, pero vamos. Este va a ser otro acuario de cría, ya veis, con rocaíba por todos lados. Este exactamente igual. Aquí más de lo mismo, que todavía no hay nada. Por aquí tenemos la Gundermani. Lo que pasa es que ahora se nos ha salido el agua y está el cristal súper lleno de sal. Claro que lo limpie. Vale, ya lo hemos limpiado. Vamos a echarle de comer a las gambitas y a ver si sale. Mirad, por ahí en la cuecita esa, hay una que asoma ya. Hay una de las que nacieron de aquí, bueno, de estas, que ya está ovada. Le vamos a echar grindal de comer, que con grindal se ponen a tope, ya veréis. A ver si salen. En lo que lo vean salen. El grindal también vale para marino, eh. No os penséis que no. Perfectamente válido. A ver si les da el olorcillo. Y salen. Porque claro, ahora en la roca, ya sabéis que estas gambas son asustadizas y les cuesta salir. Pero mirad. Esa es la ovada. Mira, justo, hemos tenido suerte. Está criada aquí y ya está ovada. Ya ha dado descendencia, de hecho. Así que nada, perfecto. Gundermanis. ¿Queréis eliminar las aistasias? Pues aquí las tenéis. Y nada, tiene que haber seis, si no os equivoco. De estas grandecitas. Así que perfecto. Por aquí, ¿qué tenemos? Por aquí tenemos a los tontacos estos, a los alevines tenemos. Que ya veis cómo están. Mirad el Platinum. Platinum 4K, madre mía. Esto es una locura. Que estos ya están comiendo escamas, si no me equivoco. Así que perfecto. Están ya grandecitos. Se ponen ahí porque yo creo que se piensa que es su refugio o algo de eso. A ver que irle metiendo alguna roquita o algo. Y quizás alguna anemora para que se los queme y los reviente, pero no. De momento no, son pequeñitos todavía. De momento, aunque estén vivos y sigan comiendo, como veis los patrones son diferentes. Picasso, Picasso, hay uno y a medias. Así que nada, ya veremos cómo van saliendo. Por aquí no hay nada de momento. En esta urna de aquí, aquí tampoco. Aquí tenemos crías de Wundermany que tienen que estar. Vamos a ver si las vemos. Es que se ponen siempre por ahí al fondo y es difícil verlas. Es difícil y difícil. No las veo. Bueno, están por ahí atrás, pero como no son transparentes, no las vamos a ver. Y aquí hay crías más pequeñitas, de las que nos soltó, de las que estáis en la roca. Aquí nos soltó y están por aquí flotando las crías, las zoeas. Luego si eso, le metemos una luz y lo vemos mejor en el vídeo del miércoles o el viernes. Depende lo que elijáis. Así que vamos a seguir la ronda. Bueno, por aquí tenemos la parejita en Emos, que están ya, como ya os he comentado, limpiando la roca, que ya le sacamos la apuesta que tenía la semana pasada. Y nada, limpiando la roca andan. Así que esta noche imagino que sobre las 10 de la noche es su hora. Harán otra apuesta y ya la semana que viene lo veremos. Y aquí abajo hemos tenido catástrofe. La hembra de caballito se nos ha muerto. No sabemos por qué, la verdad. Comía bien, estaba bien, se le veía bien y de la noche de mañana apareció muerta. El macho está bien, está ahí esperando la comida, pero la hembra se nos murió. Así que ya veremos qué hacemos. Supongo que comprar otro, ya veremos. Pues son caros y aparte tampoco es cuestión de matar caballitos. Así que ya veremos. Hay que valorar. Y nada, el resto de acuario la verdad es que está bien. Está bien. Aquí es que los duros ya sabéis que se nos fueron a la mierda y hemos sacado los esqueletos y nada. Esto es por falta básicamente de KH, porque no lo hemos podido editar y no le hemos podido poner el reactor todavía de calcio, entonces hasta que no lo hagamos, de momento lo vamos a dejar así. Por lo demás, todo muy bien. Aquí el Nemo que es solitario, que le meteremos otra parejilla dentro de poco. La parejita de... de Cauderny. Por aquí tenemos la parejita de Tijama, la parejilla de Frenatus, con supuesta, que la vamos a sacar de aquí a un día o dos máximo. Y nada, la Gambita, Bundermani. Ah, acaba de haber una de Belius o va, por cierto. Pues nada. Habrá que intentar sacarla. La de Belius se cotiza. Bueno, por aquí tenemos el proyecto de las Raspora Prillitae y las Yellow, que la verdad es que hay un montonazo de Yellow. Mira todas las que hay por aquí. Comiendo. Acabamos de echar de comer. También hay planarias, por cierto. Ya, no se puede tener de todo en esta vida. Y nada, la verdad es que muy bien. Mira los pececitos. Esto tiene menos color. Madre mía, son mini sardinas. Bueno, nada, este proyecto pues va así. No va mal, la verdad. No nos podemos quejar. Y aquí abajo, que esta tarde nos han traído las plantas estas que nos habían regalado, pues nada, las hemos metido aquí. Son los helechos estos, ¿cómo lo llaman? Narrowleaf, si no me equivoco. Y nada, vamos a ver si de todas maneras este acuario va a ser con mugo y poquito más. No le vamos a meter mucho más para el tema de las Rasporas Galaxy, de las micro Rasporas Galaxy, para que estén a gustito, a gustito. Bueno, zona paludarios. Como veis, hemos ya terminado este, ¿vale? Hemos ya pegado todo. Falta poner los laterales, ¿vale? O sea, ahí le vamos a poner cartulinas o vinilo negro. Y ya está. Una vez que le pongamos los vinilos, ya es la luz que la tenemos ya preparada. Es conectarla, meterle plantitas, sistema de riego y fuera. Que eso ya lo tenemos todo. Así que es cuestión de una semana o dos. Este falta forrarlo, exactamente igual que este. Y nada, ya tendríamos montados los paludarios. Faltaría ponerle la puerta y tal. Que es totalmente casero, como este aquí abajo. Y ya está. Así de simple, así de sencillo. Bueno, zona gambarios. Por aquí están. La verdad es que están muy bien. Están ciclando, ya van cogiendo alguitas los cristales. Cosa que es bien. En gambas, por lo menos, a mí me gusta que tengan. Más que nada porque tengan comida. Así que nada, marcha todo muy bien. Mirad las mosura. Ya tenemos alguna ovada. Así que nada, perfecto. Esto marcha genial. Vamos a ver si dentro de poquito vamos teniendo descendencia a estas gambas. Y ya le vamos teniendo bastante gamba. O sea, bastante ganas. Aquí estas son las F1. Bueno, F1. Son híbridas, ¿vale? De Taiwan. Aunque también vamos a meter híbridas de pinto. Y nada, aquí nos van soltando crías híbridas. Bueno, crías híbridas. Es una Blue Gold. También tenemos alguna panda que otra. A ver si lo conseguimos ver. A ver si veo alguna y os lo enseño. Que tiene que estar por el sustrato alguna. Pero bueno, ahora mismo no se ven. Ya haremos un vídeo más en detalle. Por aquí la bucefalandra, que ya sabéis dónde la podéis comprar. En la tienda de peces. Obviamente que están geniales. Están poco a poco cogiendo color. Así que no nos podemos quejar muy bonitas con estas flores. Estas inflorescencias. Aquí tenemos la red steel. Que bueno, nos han quedado dos. Porque es que somos inútiles. Le metimos pómice al filtro. No nos acordamos de que el pómice tenía... O sea, de que el filtro tenía el pómice. Y nada, catástrofe. Ya sabéis que lleva mucho hierro el pómice. Por lo menos el que nosotros metimos. Y ha envenenado las gambas. Entonces hemos tenido ahí de gustos. Por lo demás, mirad la cantidad de gambitas que hay aquí. De PRLs. Vamos a acercarnos un poquito. Aquí tenemos cámara nueva. Vamos a verlas de cerca. Lo que pasa es que mi pulso... No sé si estará estabilizando algo, ¿no? La imagen. Imagino que sí. Y espero que sí. La verdad es que muy bien. Muy bonitas las gambitas. Y aquí están las Taiwan. Todo el remix. Que luego iremos separando en acuarios. Y nada, les podría haber echado a comer. Pero eso ya lo tendréis que ver en otro vídeo. Aquí tenemos más gambitas. Aquí más gambitas. Las Tibi, que ya están ya ahogadas. Tenemos dos hembras ahogadas. Por ejemplo, esta es una que está ahogada. Ahí lo estáis viendo. Como digo, huevitos. Y hay otra exactamente igual. Y nada, por ahí abajo tenemos más gambitas. Pero esto ya es que da para un vídeo aparte. Estamos trayendo más filtros. Como veis, siempre game. Game 2213 o los Ecopro. Vamos a meter de esos, fundamentalmente. Los que tengamos que comprar van a ser esos. Así que... Es lo que hay. Nos quedan por comprar creo que unos 5 de game. Así que... A desembolsar billetes. Pero bueno, es lo que toca. Si queremos tener las gambitas a tope de bien. Les encantan. Y por aquí tenemos el proyecto patrocinado. Ya sabéis, por www.especes.es Por cierto, a partir de ahora todo el que utilice nuestro código de descuento Acuarios4K se va a llevar una pegatinita como esta. Para su casa. Que ya le hemos enviado las pegatinas a ellos. Así que nada. ¿Cómo va este proyecto? Bueno, va. Hemos tenido dos problemas principales. Como veis la anternatera Reineki se nos ha ido bastante a la mierda. Básicamente por una cosa. Le subimos las horas de iluminación. Le subimos dos horas de iluminación. Y bajamos la pantalla. Vale, un poquito. Entonces creemos que la hemos quemado. Pero bueno. Se está recuperando. Más o menos. Y otro asunto que nos ha surgido ahora y que bueno. Supongo que son cosas del ciclado inmadurado. Normal. Porque estamos haciendo cambios diarios. Como ya os hemos comentado. Es que nos ha salido. El alga diatomea esta del infierno. Como veis está el sustrato lleno. Pero bueno. Esa alga diatomea típica y pura de un ciclado. Que bueno. No nos vamos a preocupar mucho. Aunque hay que andar con ojo por si acaso se nos va de las manos y se descontrola. Así que nada. Vamos a ver cómo va madurando este acuario. Van tirando las plantitas. Van consumiendo. Vamos a traer ya esta semana las de crecimiento rápido para que absorba nutrientes y eliminar un poquito o contrarrestar un poquito esta alga diatomea que sale al principio. Y nada. Ya lo iremos viendo. Así que así están las cosas a día de hoy. Mañana ya sabéis. Llegan los altos. Esta semana vamos a tener vídeos explicativos sobre eso. Y ya veremos qué más vídeos hacemos. Quizás tratemos un poquito el tema de los paludarios que ya los tenemos un poquito abandonados. Y si hacemos cosas aquí en el planta también lo grabaremos. Nada más gente. Como siempre digo si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle like al vídeo suscribiros al canal darle a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y esto ha sido todo una semana más. Yo me quedo ya por aquí y hasta el siguiente vídeo. Adiós.